Ahora se viene Balbúa, remate, golazo, gol, violeta, apareció Balbúa, cuando lo estábamos reclamando casi no llegaban al arco, apareció Rocky, apareció Balbúa con el remate de afuera del área, la pelota que rebota, se desvía en un hombre de Boston River, metiéndose en el arco de Silva que nada pudo ser, se pone en ventaja la visita, está ganando Defensor Sporting, No había muchas llegadas en el partido, Defensor Sporting en ese panorama tenía la iniciativa, un pase largo, se duerme la defensa de Boston River, la pelota que pica y le queda a Rocky Balbúa, el número 9 que entrando al área mete un derechazo que pasa por arriba de Santiago Silva, el primer golpe de Rocky, está ganando Defensor Sporting Informa como necesita Y hay que si lo apura, es Defensor, roba las pelotas, le va quedando Balbúa, Balbúa al fondo, paralizar y le quedó a la bandera, está el segundo, el pase al medio, golazo, gol Gol, defensor, Duarte, Duarte, en el segundo palo lo dejaron solo, linda combinación como un monito, entraron tocando adentro del área y pone el segundo ahora Defensor Sporting que está ganando frente a Boston River en Trinidad Se lo dijimos, se lo advertimos, Boston River está jugando con el Riejo, acá no aguantó la presión de Defensor Sporting, la presión alta deriva el balón en Rocky Balbúa, una gran jugada con la bandeira para dejar solo al pibe Anderson Duarte que está debutando en la primera de Defensor Sporting y va a saque debut Está jugando un gran partido, anotando ahora el segundo gol violeta Toca Pedro Silva, Torrejón, el pase por izquierda para Facundo Rodríguez, devuelve hacia atrás para Pedro Silva, lo mataba con el pase, pero aparece Santiago Silva, el guardameta del equipo de Boston River que despeja en el fondo Peina esa pelota y va otra vez Boston River a la carga, se viene con la pelota, atacando ahora Agustín Rodríguez, se desparramó, pero para mí era falta, dice que no el árbitro Saca Santana, Santana despeja en el fondo, devuelve de cabeza a Pedro Silva, Pedro Silva toca para Rodrigo Pérez, Rodrigo Pérez al medio y que la pelea y que la roba, es otra vez Boston River y va por el descuento Se mete en el área, arremate, golazo, golazo Agustín Rodríguez, la cayó de volea, al borde del área y era Fernández finalmente, Martín Fernández, un zapatazo tremendo del número 10, lo agarró tras pie al arquero Rossi, pone el descuento, se pone hermoso el partido Estaba mejor Boston River, había cambiado radicalmente el estilo de juego, si uno lo compara con el primer tiempo, un pase largo para el número 10, el error en la salida de Defensor Sporting Y no lo dejó casi respirar a Nicolás Rossi, el arquero Violeta, mete tremendo zurdazo para poner a Boston River en el partido Ahora es otra cosa, golazo de Martín Fernández Va a venir el tiro de esquina para Defensor Sporting, 25 minutos del complemento, busca empatarlo ahora Va a venir el centro, espera, agazapado el guardamita del conjunto Violeta que acaba de salvar a su equipo Va a dar la orden el árbitro, le da a González, busca a Boston River, pone arriba, empatarlo Perdido 2 a 0, ya descontó al centro, al área, el segundo palo, el cabezazo, gol 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 del Boston, lo empató nomás Agustín Rodríguez El 38 de cabeza, le dije, busca el empate Boston River de un campañón este año Lo empató nomás, el centro del córner de cabeza, pone el 2 a 2 y todavía quedan 20 minutos Estaba haciendo méritos para empatar el partido, Defensor Sporting con problemas con la pelota aérea durante todo el partido Vino el tiro de esquina, otra vez gana por arriba el número 38, Agustín Rodríguez Nicolás Rossi se queda a la mitad del camino y todo cambia, el fútbol es así, lo empata Boston River de atrás Roba la pelota ahora Alan Rodríguez, quiere salir del fondo del conjunto sastre Se arroja ahora Pedro Silva, buen kit en el fondo, la recupera bien ahora la salida Santana Se viene Defensor, quiere poner el tercero, el pase para Nizani, busca acomodarse el argentino Queda de frente al arco, el pase hacia atrás, lo mató a Camargo Ahora retrocede Camargo, va recuperando el lateral izquierdo esa pelota El pase que va para Duarte, no lo han podido parar en todo el partido Y se vuelve a escapar, pasa entre uno, pasa entre dos, sigue de largo, gran jugada, eh Tremendo lo de Duarte, sigue avanzando este hombre que hoy debutó en el gol El centro de Camargo, el segundo palo, el cabezazo, no llegó, para mí me falta, eh Ay, 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 no sé si no es penal, sigue con la pelota Defensor, ataca, el pase atrás Santana, el remate, golazo ¡Gol! 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 ¡Gol defensor, Santana, Santana lo fulminó, lo mató! La agarró de afuera del área y yo les dije, le están agarrando el gustito Ahora patean todos de afuera del área Gana Defensor Sporting, ahora 3 a 2 Santana, el zapatazo de Iván Pero qué partido de locos, realmente Cuando Defensor Sporting estaba groggy Cuando estaba a punto de caramelo el encuentro para Boston River Encuentra este zapatazo, otra vez de afuera del área De Agustín Santana No pudo hacer nada el arquero Silva de Boston River Agustín Santana la cuelga del ángulo En un partido de locos Otra vez está rival Violeta Lá, lalala, la, la ¡